El dispositivo contra el terrorismo yihadista actúa en Barcelona y Mérida. La operación se centra en cinco sospechosos, entre ellos un preso en la cárcel de Braillans 2 en Barcelona de origen checheno. La investigación está dirigida por el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. La operación activa de este martes por los mosos de escuadra y la Guardia Civil se centra al menos en cinco sospechosos relacionados con delitos de terrorismo yihadista, entre ellos un preso en la cárcel de Braillans 2 en Barcelona de origen checheno. Se trata de una investigación con registros en Barcelona que afectan a la prisión de Braillans 2 y también en Mérida. Está dirigida por el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. De este modo el dispositivo contra el terrorismo yihadista en Mérida esta madrugada ha actuado en una vivienda ubicada en la calle San Lucas de la capital extremeña en la barriada de San Juan y el inmueble en el que según vecinos de la zona vivía sola una mujer cuya pareja había fallecido hace unos años está situado en las cercanías del Centro Sociocultural San Juan. Así en declaraciones a los medios uno de los vecinos de la zona ha reconocido que él no ha escuchado nada de ruido relacionado con el operativo desarrollado. No nos hemos dado cuenta hasta ahora. Me lo he encontrado algunas veces por aquí y le hemos dicho buenos días, buenas tardes o lo que sea pero nada más. Normalmente no he visto nada sospechoso ni nada que se pueda hablar de ello ni nada. De este modo el juez ha decretado el secreto de las actuaciones y la previsión es que los detenidos e investigados pasen a disposición judicial entre este próximo jueves y viernes según informan las fuentes jurídicas.